¡Hola, hola, hola a toda la República Mexicana! Un saludo desde el Radio City Music Hall. En Nueva York veíamos la Estatua de la Libertad, caramba. Y sin duda alguna, esta ciudad que es una cosa espectacular. Todo el equipo de Boxa Azteca 7, encabezado por Julio César Chávez González, por supuesto Eduardo Almazón Dolama, Marco Antonio Barrera, Rodolfo Vargas, su servidor Carlos Alberto Lilar, ubicados aquí en el Rinsa AXI a través de Boxa Azteca 7. Una gana más que interesante presentación de Félix Verdejo para verse contra Steve Gutiérrez. Y la promesa, señores, aparece ya también. Más adelante lo hará Donito Onaire para medirse con Guillermo Rigandó. Todo el equipo de Boxa Azteca Lama. Muy buenas noches para todos. Palpitares de una gran velada de boxeo se presenta Félix Verdejo, la mayor promesa de futuro en el boxeo puertorriqueño. Limpio su récord de cuatro peleas. Planea hacer nueve combates este año. Según me dijo esta tarde, su manejador Ricky Martínez. Tiene fecha para la siguiente pelea, el 18 de mayo en Puerto Rico. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué en Nueva York no se van las celes al Madison Square Garden para las grandes peleas? Ahora justamente el Radio Music Hall, construido en 1932, es justamente arrendado por el Madison Square Garden. Y aquí por primera vez, señores, hay una gala de boxeo. Muchas ceremonias de pesaje. En los años anteriores se llevaron a cabo aquí. Ahora es justamente boxeo en un lugar bellísimo. Mi Julio. Sí, es Carlitos. Bien contento de estar aquí en Nueva York. Carlitos, ya me estoy frotando las manos porque viene la pelea de Rigundú contra Norito Donaire. Así es. Ay, van a volar, van a volar. Dilo, dilo, dilo. Golpes, 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 golpes. Eso es, Marco Antonio Barrera, te saludo con gusto. Muy bien, fíjate, queremos ver a Félix Verdejo en la pelea pasada. Se vio muy bien, trabajó más rounds. Este acaba muy rápido. Así es que vamos a ver ahora este rival, Esteban Gutiérrez, a ver si le pone un poquito más de trapiezo para que aprenda un poco más. Mientras más rounds, mejor para él. Definitivo, señores, el caso de Félix Verdejo, si algo hemos visto en él, es que tiene toda la capacidad de hacer boxeo, Rodolfo. Así es, y ya está todo listo. El tercero sobre la superficie, el señor Steve Willis los ha mandado a sus esquinas por arrancar la contienda en este extraordinario escenario. Aquí se presentan las Rockets, esas señoritas que son como 80, 100, se paran en el escenario y hoy un llenazo para ver boxeo aquí. Suena la campana, señores. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Y claro, un campeón pone a temblar a su rival, teclate patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y todo el equipo, desde luego, en esta ciudad de los rascacielos, saludándole Radio Music City Hall. Extraordinario escenario. Y ahí soltando la mano derecha con alegría. Y otra vez la mano izquierda. También trabajando Félix Verdejo, el hombre que tiene pantaloneta negra. El cinto es en blanco, mientras que su adversario, Steve Gutiérrez, toda la pantaloneta en color negro. Ahí lo tunden con la combinación. Una buena seguidilla de golpes de este Félix Verdejo, el puertorriqueño, que tiene potencia, tiene contundencia, tiene un récord inmaculado. Y ahí casi se va de bruces. Steve Gutiérrez fue conectado. Busca desesperadamente el abrazo. Julio, está en problemas, Gutiérrez. Este muchachito, con muchas facultades, puertorriqueño, es la joya de Puerto Rico. Cada vez, en cada pelea, se va viendo mucho mejor, se va soltando. Y creo que es un futuro, un futuro campeón del mundo, pero a su tiempo. Otra vez le conecta ahí con la mano izquierda. La región es blanda, de manera desesperada. Intenta quitarse el ataje. Steve Gutiérrez, que simplemente ha estado preocupado por no recibir. Y la contundencia, otra vez, hace acto de presencia. Esos ganchazos son violentísimos. Ahí entran a la región blanda. Y esa mano derecha lo desconecta totalmente a Steve Gutiérrez. Ahí se desmorona en la esquina. Se levanta de manera muy trabajosa. Me parece que no tiene futuro en la contienda. Vamos a ver cómo lo revisa Steve Willis. Pues ni lo revisó. Le dijo, ándale, para que reciban más. Un castigo innecesario. Con esa mano derecha lo clavaron ahí a la lona. Pero este chico estaba ya noqueado. La verdad es que el referee muy mal. Ni siquiera cumple con el protocolo de acercarse y escuchar que le diga que está bien. Se acerca, lo ve bien y dice, acábatelo maestro. Se le fue Félix Verdejo con todo la mano. Sí, fue una final espectacular para esta primera pelea que estamos viendo. No podíamos comenzar mejor esta noche. Muchas emociones. Este muchacho no le puso movilidad. Quiso ser digno y pelear un poquito con un vendaval que es Félix Verdejo. Y así no se puede. Corrió con la suerte que tenía sellada desde el principio. Porque vimos mucha diferencia entre los dos desde el primer segundo de pelea. La verdad es que este Félix Verdejo no tiene nada de Verdejo. Está más maduro que cualquier manzana roja, señores. Vean nada más la forma en que lo hace. Vi un detalle que me encantó que lo observara también Marco Antonio Barrera. Cuando lo atacan da un paso para atrás. Y es el primer impacto que genera que este chico, este Gutiérrez, se fuera así a la lona, Marco. Y da un paso para atrás, fíjate, muy inteligente. También ese óper, vemos cómo lo finta. Lo agarra, lo levanta con la mano derecha, lo remata con la mano izquierda. Aparte está demostrando Félix Verdejo que ya se sacudió el estilo Mateo. Porque se ve más parado, más plantado y vaya pegada. Sí, fíjate, Carlitos, es un muchacho con muchas facultades. En cada pelea se va viendo mucho mejor. Hay que verlos con diferentes rivales. Creo que es un muchacho, como dijo Marco Antonio, tuvo muchas peleas en Mateo. Y creo que ya está hecho, está hecho para mejores peleas. Atención, señores, estamos escuchando el anuncio oficial de Lupe Contreras. Y como bien nos dimos cuenta. Ahí está, señores, el diamante Verdejo. ¡Diamante Verdejo! ¡Qué importante es en ocasiones el amateurismo! En el caso de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, hay boxeadores que cumplen hasta más de mil combates. En el caso de Rigondó, boxeando de manera amateur en Cuba, tan solo en Cuba tuvo mil setecientos combates. Imagínate eso. Ya buscando títulos y en torneos... Fíjate, Carlitos, yo tuve trece peleas amateur. Imagínate eso, Julio. Lo que generan estos chicos, esto es mucha experiencia. Por eso en ocasiones había una gran diferencia entre el boxeo puertorriqueño y el México. Vean nada más cómo llegó, carácter, ese ope. Lo agarra con ese ope y luego lo remata con la izquierda muy bien arriba. También nos lo manda como avestruz. Señores, este es Félix Verdejo, presentación estelar en Boxa Azteca 7. Alerta con la radiografía del poder. Round 1 Verdejo finta con izquierda y conecta derechazo justo a la mandíbula. Remata de izquierda. El golpe lo tiene prácticamente acabado. Gutiérrez permanece de pie solo un segundo más para recibir la derecha con la que cae noqueado.